Queridos alumnos y familias, hoy volvemos la mirada a María como madre de la alegría. Justo en estos días, cuando nuestra casa debía rebosar de alegría, de risas de felicidad, son días de silencio y oración en casa. Se oyen de lejos los ecos de nuestros recuerdos, que se hacen fuertes en nuestros corazones, y entonces pensamos en ellas, nuestra madre auxiliadora. Don Bosco decía, tened devoción a Jesús y a María auxiliadora, y veréis lo que son los milagros. Desde siempre me acompaña, y eres calma en mi tormenta. Tanto habló Don Bosco de ella, que nuestra madre es llamada con el título familiar de la Virgen de Don Bosco. Aquellos que queremos comprender bien la devoción a nuestra madre auxiliadora, debemos tener en nuestra vida las características que tuvo Don Bosco. Debemos ser optimistas para ser cristianos valientes y con esperanza. Debemos ser responsables, siendo conscientes del deber que tenemos cada uno. Debemos tener un corazón universal, que se preocupe por toda la Iglesia. Y debemos tener un gran compromiso con el mundo en el que vivimos. Dulce madre auxiliadora, dulce madre compañera, dulce madre compañera, díselo al Salvador, nuestro Dios del universo, de la vida y del amor. Un cristiano te veneran siempre humilde y generosa, siempre humilde y generosa, Eres padre de la Iglesia la motherboard más hermosa. A verte vengo otra vez, bendito antes de tu planta, Aquí me tienes señora. Eres mi aliento, mi estrella, tú eres mi auxiliadora. Como bien se resume en nuestro carisma salesiano La santidad consiste en estar siempre alegres Seamos pues los santos que nuestro mundo necesita Y llevemos nuestra alegría a cada rincón de nuestra vida Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos La pena que me atormenta, pongo en tus divinas manos Tú que sabes mis penas, pues todas te las confío Da la paz a los tristes y alivia el corazón mío Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano Pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos María, auxiliadora de los cristianos, roga por nosotros